amigos llegamos a la feria acá se está instalando un ambulante amigos tengan ustedes muy buenas tardes hemos llegado cerca de las 5 o 6 de la tarde a la playa por eso es que vamos a pescar así entrando a la oscuridad de la noche el día de hoy con el gran eduart el gran eduart y armando líderes amigos vamos a pescar en modo batman en modo nocturno no sé cómo nos irá vamos a estar a pura linterna nada más así es que a usar señuelos que vibren demasiado como nos irá el día de hoy no lo sabemos sólo sé que va a ser frío nos vemos después chau chau ah 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 vamos a empezar con este da igual sol la enseña es el setup pero eso no me estoy ah oscuridad total vamos a picar algo en el primer lance amigos recuerden que estamos con la crimson de table y el acceder de la igua la luz de chongo entra en acción marea 1.0 la piscina sin golpe de olas pero la ventaja es la oscuridad esta la igua tiene un lado muy muy frenético así que vamos a ver si con una recogida lineal y con ese nado frenético es suficiente y después de unos lances veo que no hay picadas tengo que jugar a hacer pausas prolongadas ahí está tenemos una chico nomas chico nomas se fue ahí están ahí están voy a cambiar el señor amigos este solo lo utilizo para testear el punto voy a poner otro voy a poner otro no 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 he cambiado de señuelo para darle oportunidad es un lenguado es un lenguado de buen tamaño no, no, no anda esta luz miren amigos el chato es un buen chato con el daigua short light signer etc, etc y más etc habrá sido el mismo de hace rato amigos miren el cuerpo del lenguado está lleno de bichitos miren este daigua que está con los anzuelos recontraoxidados lo utilizo para testear las zonas oh amigos salió el primer chato sorpresa sorpresita sorpresa mira esos bichitos esos pequeños clientes alojamientos bien pensé que era una lorna una corvina gracias Crimson gracias Xceler lo curioso de este daigua amigos es esta paleta observen es una paleta ovoidal que le permite tener un nado bien marcado en este sentido que normalmente se conoce como goblin el nado de cola se le conoce como goblin y el nado sobre su eje se conoce como rolling hay algunos señores que tienen esta combinación de rolling con goblin este solo tiene goblin y es bien 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 marcado ese nado voy a cambiarlo esta paleta no le permite profundizar mucho así que voy a probar uno de paleta más amplia tenemos varias opciones tenemos el Iki Hi que el otro es casi de un lenguado este Cambrai este Flasher este Lethal Hunter un Short Line de daigua también estamos en una zona de bastante traba tranquilamente podría probar un realis pero la verdad no quiero arriesgarlo todavía voy a buscar al mandarina o al moradito acá está el moradito el moradito que ha demostrado ser fiel y ser letal al mismo tiempo porque vamos a probar con el moradito un buen rato tiene buen nado y tiene profundidad un metro y medio más o menos y como han visto la playa es pura piedra redonda así es que cerca muy cerca de la orilla puede ser que el multi sea chancado por las olas y por ahí podría perder un par de señores es un riesgo que vamos a asumir con mi compadre Jefetín se aferra más a la profundidad que el daigua por lo que me permite hacer una recogida muchísimo más lenta con pausas muchísimo más prolongadas ahí está Jefeto algo ha picado habla ¿quién es? grande chico Jefeto tiene algo vamos a verlo cuando esté afuera es una corruina muchachos con el Slayer una palmera tanta fuerza que tengo que no siento que era de dos kilos jejeje yo pensé que era una corvinilla una higuadita bueno compadre chupacabras ahí está ahí está la corvina ahí está la corvina voy a cambiar el señor amigo voy a poner el magnum de Sugoi de paleta amplia a ver si ofrecemos otro tipo de nado a la corvina si es que aún está bien vamos nada no quiere nada todavía esa corvina se habría ido a dar una vueltita por ahí vamos a cambiar de punto amigos a ver si en otra zona la encontramos porque aquí solo pasó nada más nos movemos al menos hemos salvado hemos salvado el honor cada uno vamos a otro punto una zona un poco más arriesgada zona de ropa vamos vamos estamos ganando lo juro tengo una amigos nos detuvimos ahí en cualquier punto hice un lance y pico en el primer lance por eso no estaba grabando chuta se quedó acá le he metido el letal hunter un señor de paleta corta similar al stinger de su vino ya ahi estamos en plena oscuridad vamos a devolver esta curva del señor para que nos mande las más grandes miren el letal hunter 3 140 s desde chile para el mundo mundial a ver letal hunter no vemos nada absolutamente nada oscuridad total lo bueno que comaría 1.1 hay bastante espacio en donde el agua se queda como piscina ya no nos preocupa mucho el golpe de las olas sobre el señuelo que se lo lleva hacia la zona de traba porque estamos en zona de traba amigos campo minado la manta blanca ustedes no en mi cara aventuras animadas presenta murciélagos en la playa denager de middleman esos no ganzen bake fundamental esos no hay nada deاش preguntan en tuavy desSA debes versos el and nos ver y ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aventuras animadas presentas! ¡Ay, ay, ay! Hay que pasarnos el culo cuando acabemos este video. Eso no estaba en el presupuesto. Tenemos que buscar un chamán. Ahí está, amigos. ¡Llegamos! ¡Feliz, feliz! Amigos, acá vamos a pasar la noche. Damos trigo sleeping. La mosca nomás que jode. El mosquito joder, ¿no? ¡Ah, la cara se me plaga! Vamos a preparar el arsenal, amigos, y vamos a lanzar. Vamos a dormir aquí. Y descansate del lenguadito. Voy a cambiar, señor, amigos. Vamos a probar el vinilo. Y de ahí vamos a probar. Chispas, cucharas. Jig. Mino. Todo, 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 todo. ¿Cuál noche? Son aproximadamente, ¿cuál aproximadamente? Son exactamente las 20 horas con 3 minutos. O sea, las 8 de la noche. Del 9 de diciembre del 2022. Luz de chongo, por favor. ¡Actívate! Oye, ¿tienes guantes, no, Gepeto? Estamos en una peña de aproximadamente 3 metros de altura. Esperamos que haya picado también. Diferentes tirones. Amigos, le acaba de picar una corvina grande a Gepeto. Estoy buscando sus guantes. Para ayudarle a levantar. No sé si escuchan ahí el carrete. Como hay que levantar, estamos a una peña de 3 metros de altura, amigos, hay que levantarla en el aire. Pinches deditos, concha. ¡Habla! 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 ¿Para acá? Por acá la voy a levantar. Dame la punta. Ya la tengo, la tengo. ¡No! Se fue el coche suave. ¿Ya pasó? No, no, no. Se va a sacudir, se va a sacudir. Sí, parece que está de ahí nomás. Como el tito ahí. Oye, se ha abierto el triple. Miren el triple. Deja ver por acá, ya si es que hay espacio. ¿Polo abierto? Sí, por este digo. Cholo, mira, por acá podemos tratar detrás de sacarla, mira. Por acá, mira. Por acá está más fácil. Si es que vuelve a picar. ¿Tres kilitos? Sí, tres kilitos. Ya, ahí van a estar los guantes. ¿Pelo abierto? Sí, sí, por este digo, pero abierto. Es que en el aire se ha empezado a sacudir. Y parece que estaba nomás ahí del piquito. Amigos, hay acción. Y este polo llega gracias a Coto Secreto, tienda de pesca. Eh, ¿de dónde es? De chichichilelele. Este es un cambio, porque el polo es diferente. ¿Qué cosa? Este es un cambio. Pendejo eres. Entonces este es mi polo. Ya, voy a poner el vinilo también. Cuchara, cuchara voy a poner yo. Voy a lanzar la lulia, amigos. Me he acordado que en mi mochila se han quedado mis T-Tiles. Y decidí sacar la caja donde llevaban los T-Tiles. Y poner acá la billetera con el celular. Sí. Ahí está, otro. Ya, ya. Ey, Gepetto, tráela para este lado, para el lado derecho. Ahí está, amigos. Yo ni siquiera la sabía, ya la he picado atrás. Va a tener que darme bastante lejos. O por acá no más la levanto. Esta sí se ha enganchado con hoy. ¡Buena, Gepetto! Con el T-Tile en rojo, muchachos. Te dije. ¿Qué me dijiste? Luces, apáguense. Modo chongo, activa. ¡Wow! Estoy lanzando la lulia. A ver. Vamos, lulia. No alumbres el agua. No alumbres el agua. No alumbres el agua, muchachos. No alumbres el agua, muchachos. No alumbres el agua, muchachos. Tengo uno, amigo. Pero ¿sabes qué? Ay, muchachos. Mediana. Pero necesito que me ayudes. ¿Necesitas los guantes? O toma, agarra el cañón. Yo te los saco. Yo te los saco. Es una lulia. Dame línea. Dame línea. Dame línea. No te sacudes. No te sacudes. No te sacudes. No te sacudes. Es de mi titai. Sí, me he prestado el titai del Gepetto. Porque los míos se me olvidan el carro. Es el mío. Oye, lo bueno es que se ha enredado con todo. Y el líder alrededor de las aletas. Es el mío. Devuelve mi titai. ha picado cerquita recontra cerquita de mi caña sigue lanzando ahí está amigos tengo hoy la corvina vamos por más son las 8 y 40 ay edward tiene algo voy a ayudarle es una lorna me ha hecho listar para dejar acá la caña para ayudar a levantar las vamos a tomar un descanso amigos de unos 15 minutos ha dejado de picar tampoco es que esté picando así con un frenesí súper brutal pero por lo menos en media hora 40 minutos hubo tres picadas ahora ya no hay nada vamos a tomar un descanso con el cuchillo que utiliza para desangrar los renguados y las corvinas vamos a cortar la única naranja que hemos traído y en el carro hemos dejado media docena no pensaba que Naciana se quedara a dormir acá en la peña toma el más grande para ti saludos chin chin saludos amigos por las corvinas a seguir descansando voy a tratar de descansar un poquito hay bastante luz son las 10 de la noche aproximadamente y el peto ya está durmiendo voy a dormir dos horitas y después a medianoche voy a lanzar a ver si pica algo no está habiendo nada de actividad las picadas han sido a las 8 de la noche buenas noches colchón para eso para eso te traje la colchón espera, espera para allá lo voy a llevar dame línea, dame línea uy amigos y no más sí ahí está no jepeto que hiciste miren amigos es medianoche es medianoche y miren la corvinas con el slayer con el elogio jepeti buena voz buena voz ya estábamos durmiendo amigos estaba yo en el quinto sueño amigos acabo de perder la lulia la cola está marcada mira pues no acá en los chorales se ha cortado sí oye peto que es el tofestín de corvinas amigos pero no se puede ver bien las peleas ni nada por el destino ni las picadas vamos a seguir lanzando amigos está cediendo corvina ahí está la luna salió tan fuerte que se puede ver toda la roca no puedo dormir está haciendo frío como el cancho empezado a doler las rodillas del frío y ahí a la luna que ha aclarado todito vamos vamos a lanzar y después les contaré como nos va estaba lanzando el vinilo algo me ha picado y se ha llevado la colita del vinilo y antes de eso también sentí una picada estaba peleando con una corvina pequeña no más estaba peleando pero y se desenganchó miren al gran yupeto acurrucado como feto al borde de la luna voy a probar un ratito este mar el tablet x pero tiendas una ficha amiguitos son las cuatro y media y nada de nada se me ha escapado tres chiquitas pero no suman vamos a cambiar de punto hemos dormido toda la noche en esta pena y ahí el pescador con las capturas retorna a casa después de haber pasado toda la noche bajo la luz toda la luna durmiendo en esta piedra maciza vamos muchachos valió la pena la trasnochada no habrá sido un gran golpe pero nos ha dado capturas vamos está charqui oh oh el picó si se ha desenganchado unos últimos intentos amigos acá en el punto donde ayer dio una corvina pequeña mientras estábamos en ruta a ver si algo pica aunque yo ya sentí ya un par de picadas pero no enganchó está muy baja para mi gusto vamos vamos mucha traba muy muy bajo unos lances más y vamos oye buena jornada ha tenido en el noche vamos vamos concluyendo amigos la jornada nocturna vamos arriba a tomar desayuno y ahí acaba vamos cuál es la punta aquí está una tonelada de pescado restaurante yepeto abastecido por un mes amigos un mes dura dos días chucha jajaja valió la pena la pesca nocturna de los guerreros que se volvieron y no llevaron el dip se han congelado de frío ahora bajaremos por otro round bueno amigos después de haber pasado una noche durmiendo entre rocas sin sleeping muriéndonos de frío damos por concluida la jornada gracias al compadre eduard por acompañarnos en una loca aventura más te disfruta pero esta aventura no termina amigos vamos a continuar con la jornada durante el día pero este video de pesca autuna llega a su fin aventuras animadas de Jirio y presentaron dos chungungos pescando sobre el peña nos vemos después ya saben si les gusta que te digo compartan comenten suscríbanse denle me gusta eso es muy importante para el canal nos vemos chao chao o ¿Cómo has hecho esto? No se peen ¿Qué se ha hecho acá? Ahí ya hacía la pisaña ¿Mucho pesa? Está agurada 10 kilos ¿10 kilos? Sí, sí, sí Uy, caña Casi se cae, mira, si vienes por tu casa Estás bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora que he visto ese punto Si va a escapar la tuya por ahí también Tío, devuelve el titay El titay te lo devuelvo por la cortina Ahora desengancha tu huevada Porque yo también quiero la de cerca Del 9 de diciembre del 2022, hoy día jugó Brasil contra Croacia y perdió Brasil, Brasil También jugó Argentina contra Holanda Argentina Y a la justa por penales Pasó a la Argentina A la semifinal No pudimos ver porque estábamos en pleno día Seguimos Vamos, vamos, vamos con turnados Sí, sí, sí Se rompió esta guerra Se rompió esta guerra Bueno amigos, después de haber pasado una noche a solas con mi compadre Un saludo 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 Gracias por ver el video.